Nido Caído Vamos a cambiar tantito de ritmo Nido Caído dice Algo que grabamos, se lo convencíamos Amicón Polibar, saludos Vamos a enviar Nido Caído de los temas Que hemos metido a radio Y se lo convencíamos Váyale por tu plebada, dice Vámonos pues Si ha caído Nuestro nido de la rada Aquel lirito Donde fuimos tan felices No soporto Las inclemencias del olvido Cuando me fui Y tú también te fuiste Según tú y yo Nos amaríamos por cien Hasta juramos Ante Dios a morter Pero el deseo Se nos fue a pagar Es por demás Sin leña no puede haber fuego A ver como dice Mi comadre Rati Solo el recuerdo De tu amor me queda Aunque me duele Aquella despedida Porque contigo Y aunque no lo quiera Viví lo más hermoso De mi vida No importa que el lido Se haya caído Porque ya no Lo soporto Una rama Por todo lo que tú Me hayas querido Te llevaré Por siempre Aquí en el alma Mi compadre Sopi Solo el recuerdo De tu amor me queda Aunque me duele Ahí quedamos Nido caído Para todos ustedes Pariente Continuamos Claro que sí Algo de las canciones Que grabamos también Nido caído A mi compadre Sopi Luis Alfonso El muertero López Francisca Valdés Mi asociado Ahí quedamos Vamos a enviarle Mi juventud Mi juventud De los 40 A mi compa Nacho Ochoa De la gente Del campo 60 Mi juventud De los 40 Viejitas Pero bonitas Compa